20. Los alumnos de quinto van a visitar una reserva de animales. Se sabe que van los 3 cuartos... ...van 3 cuartos... ...y se quedan 36 alumnos. Este es súper interesante. Cosa que podéis hacer cuando no os hagan los problemas. Dibujito. Yo tengo todos los alumnos. ¿Vale? Y van... ...3 cuartos. Y se quedan 36. Estos son los que se quedan. Si estos son 36, ¿cuánto hay en total? 36 por 4. ¿Por qué? Porque cada parte son 36. ¿Cómo os dije que tenéis que hacerlo? Tenéis que multiplicar. Lo que queda... ...que sería un cuarto. 1 menos 3 cuartos es un cuarto. Tenéis que darle la vuelta a esto y multiplicarlo por 36. Pero no vale hacerlo así en un examen. Tenéis que poner... ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos se quedan? ¿O qué fracción se queda? Se queda un cuarto. ¿A cuántos corresponden? ¿Cuántos son? Pues si una parte son 36. Cuatro partes son... ...144. ¿Ok? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los cursos? Gracias.